El templo apostólico Marananta presenta su programa Levantando al caído Con su pastor Florentino Hernández Señor ya estamos en el libro de Mateo capítulo 18 versos 19 al 22 Dice la escritura así Otra vez os digo Que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra Acerca de cualquier cosa que pidieran Les será hecho por mi Padre que está en los cielos Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor cuántas veces perdonaré a mi hermano Que peque contra mí Hasta siete Jesús le dijo No te digo hasta siete Sino un hasta setenta veces siete Gloria al Señor Dando un fuerte gloria a Dios Puede tomar asiento hermano Gloria al Señor Gloria a Dios El día de hoy hermano Gloria a Dios Vamos a hablar bajo el tema Sanando las heridas del alma Gloria al Señor Gloria al Señor Un punto muy importante hermano Gloria al Señor Y es basado a través hermano Gloria al Señor De una observación que hice Gloria a Dios En la canasta de las frutas Que tenemos sobre la mesa Estaba observando Como una naranja hermano Gloria al Señor Se había echado a perder Y esa naranja encima de las otras Hermano Gloria al Señor Empezó a contaminarlas Gloria al Señor Entonces eso es el proceso Hermano Gloria al Señor Que muchas veces sucede En una congregación Hay una naranja mala Hay una manzana mala Gloria al Señor Y esta manzana hermano Gloria a Dios Esta naranja Gloria a Dios Puede ser el motivo Por el cual Hermano Gloria al Señor Una congregación No pueda desarrollarse Podemos ver Hermano Gloria al Señor Que almas vienen Almas van Gloria al Señor Y muchas Muchas veces Hermano Gloria al Señor Creemos Nosotros que podemos Con un mensaje Con un sermonete Pensamos Creemos que podemos Convertir a cinco mil Pensamos que dando Un sermonete Vamos a convertir Otros tres mil Gloria al Señor Pero en realidad Hermano Gloria al Señor Lo único que estamos Haciendo hermano Gloria al Señor Es echando a perder A la gente Gloria al Señor Y al transcurso De eso hermano Gloria al Señor Porque estamos Trayendo palabra Pero vemos El testimonio De la persona Que está trayendo La palabra de Dios Podemos ver Hermano Gloria al Señor Como una persona Puede estar aquí En el púlpito Puede estar En la parte de allá Hermano Gloria al Señor Podemos verla Podemos apreciar La gloria al Señor Entonces Hermano Gloria a Dios Por el mirar Por el escuchar Podemos Hermano Gloria al Señor Lograr Que venga Que venga A quedar Una raíz De amargura Y cuando llega Una raíz De amargura Nuestra vida Se mal Gloria al Señor Es muy peligrosa Porque empieza En la gloria al Señor A llamar A otro tipo De cualidades De enfermedades En la gloria al Dios Al grado Que te lleva Incluso Hasta el suicidio Y vamos a ver Por qué Hermano Gloria al Señor Ninguna persona Puede ser Óiganlo bien Ninguna persona Puede ser Un mensajero De paz Llevando Amargura En su corazón Porque la amargura Es veneno Para el alma Un mensajero De paz Debe establecer La paz En su hogar En su trabajo En la iglesia Y en cualquier lado Donde se encuentre La amargura Puede transformar Completamente El carácter De una persona Óiganlo bien La amargura Puede transformar Completamente El carácter De una persona Habrá En él Dureza Severidad Rencor Odio Y por lo tanto No será posible Que su rostro Su corazón Su alma Todo su ser Refleje La paz De Cristo Entonces hermanos Gloria al Señor Son síntomas Gloria al Señor De una raíz De amargura Muchas veces Puede ser Porque me hicieron Algo Muchas veces Puede ser Porque me ofendieron Pero muchas veces Puede ser Porque yo me lo imaginé O porque no hicieron Lo que yo dije Gloria al Señor Entonces hermano Hay pensamientos Hay veces que nos Imaginamos cosas Días atrás Vi a llegado Yo a la casa Del hermano Francisco Y vi el carro Del hermano Y ese día El hermano Le tocaba descansar Y cuando vi el carro Del hermano Claude Estacionado Allá afuera Dije Esta mujer No fue a trabajar Porque el hermano Descansó Y ella dijo Yo no voy a ir A trabajar Eso fue lo que Yo pensé Y cuando llego Le pregunto Al hermano Y donde está La hermana Claude Dice Ya fui a llevarla A trabajar Entonces ya le dije Mire hermano Cuando venía yo Entrando Y cuando vi el carro Gloria al Señor Yo empecé Yo pensé Esto Y fíjense nomás No era como yo Lo había pensado Y muchas veces Gloria al Señor Nosotros Marquinamos Algo Pensamos Algo Gloria al Señor Y pensamos Que así es Gloria al Señor ¿Por qué? Porque nos quedamos Con la duda No investigamos Gloria al Señor Entonces Hermano Gloria al Señor Eso empieza Gloria a Dios Empieza como una Contaminación En tu vida En tu cuerpo En tu mente En tu corazón Y es algo Hermano Gloria al Señor Que no te va a dejar Avanzar Gloria al Señor Entonces Hermano Gloria al Señor Nosotros como lavados Con la sangre del cordero Hermano Gloria al Señor No podemos No debemos No debemos dejar Que el enemigo Venga a susurrar En nuestra mente Gloria al Señor Porque ese es el problema Hermano Gloria al Señor Cuando vemos a alguien Gloria a Dios Que no hace Gloria a Dios Vamos a decir Que yo Estuviera predicando Y yo los veo Ustedes que no hacen Lo que yo digo Que voy a hacer Voy a salir corriendo A dejar la iglesia ¿Por qué? Porque yo estoy viendo Que usted no está haciendo Lo que yo le estoy predicando No Gloria al Señor Los mismos discípulos Le decían al Señor Tu palabra es dura Señor ¿Quién podrá ser salvo? El Señor le dijo No te preocupes por lo demás Preocúpate por ti Gloria al Señor Entonces hermano Usted puede ver Usted puede ver Que predicadores Han pasado por aquí Y donde están ¿Por qué? Porque no se ha hecho Lo que ellos Dijeron en alguna ocasión Gloria al Señor Otro de los puntos Hermano Gloria al Señor Es que nosotros Tenemos que Discernir Porque hay ovejas Hay cabras Que se sienten ovejas Gloria al Señor Tenemos que discernir Hermano Gloria al Señor Cuando realmente Es una oveja Gloria al Señor Y cuando es un hijo Pródigo La oveja hermano Gloria al Señor Ella está ahí Hermano Gloria a Dios Aún aunque ve El peligro Ella está viendo A su pastor Vuelve a comer Y vuelve a ver A su pastor Pero ¿Qué pasa Cuando vas por esa oveja? Dejas las 99 Y vas por aquella oveja Dos, tres semanas Ya vas por la misma Dos, tres semanas Ya vas por la oveja Hermano Esa no es oveja Esa es una cabra Que le gusta andar En los En el peligro Gloria al Señor Entonces Hermano Gloria al Señor Tenemos que tener Ese discernimiento Ver realmente Hermano Gloria al Señor Si realmente Esta es una oveja Gloria a Dios Si esta quiere la ayuda O si simplemente Hermano Gloria al Señor Te está haciendo Estorbo Nosotros Hermano Gloria al Señor Tenemos que tener Cuidado Con eso ¿Cuántos alaban El nombre del Señor Jesucristo? La raíz de amargura Hermano Se detecta Primeramente A través De lo que la persona Dice Y luego En sus actitudes En sus acciones Gloria a Dios Un espíritu amargo Es difícil Hermano De tolerar A menos que Uno mismo Lo posee En cuanto En pocas palabras Hermano Gloria al Señor Tiene que tener El mismo espíritu Para poder Para poderse Sobrellevar Podrán Dice la palabra De Dios Podrán caminar Dos De acuerdo Si no Podrán caminar Dos Si no se pusieran De acuerdo No Me entiende Entonces Muchas veces Decimos No se le va a meter El diablo No se le va a meter El espíritu Si se manifiesta Porque El espíritu Ya está ahí Tengo un vecino Que se siente Que Dios lo usa Dice que Dios Lo usa Para hacer Liberaciones Dice Pero la cosa Que cuando yo estoy Orando Dice Yo soy el que vomito Yo soy el que Siento las enfermedades Le digo No pues te equivocaste Un día iba pasando Dice Hoy sé Yo siento el deseo De orar por usted Yo quiero orar por mí Digo Ok Vamos a orar Y empezó El orar Y que yo empiezo Padre en el nombre De Jesús Atamos al hombre fuerte Y le hace el hombre Digo Que pasó Digo Ya se cansó No se Dice Es que Quien sabe Que siento Cuando Cuando usted Dijo esas palabras Digo Quien sabe Que sentí Pero iba A ponerle la mano Dice Pero cuando usted Dijo Como que me metieron Frenos Dice No se Algo No me mejora Por usted Digo No se Quien sabe Que será Digo Pero yo lo conozco Por espíritu santo Le digo No se Porque si usted Está orando Si usted Quiere orar Para bendecirme Le digo No puede Contrariarse Le digo Porque es el espíritu santo Si usted dice Que tiene el espíritu santo Yo tengo el espíritu santo Le digo Entonces No puede haber Ningún problema Gloria al señor Pero como son espíritus Contrarios Gloria al señor Por eso es que usted No va a poder poner La mano sobre mi cabeza Gloria al señor Entonces Que tenemos que hacer Tenemos que tener cuidado Porque muchas veces Dicen cristianos Y traen el botecito En la mano Traen la botellita Gloria al señor Entonces Hermana Gloria al señor No puede ser así No puede ser así Hermana Gloria al señor Así es que Tenemos que Tener cuidado Hermana Gloria al señor Como se origina Hermana Gloria al señor Una raíz de amargura Según el diccionario La palabra amargura Significa Aflicción Sin sabor Disgusto Pesadumbre Melancolía Y se siente De la siguiente manera Se recibe Un disgusto Una ofensa Un desacuerdo En gustos Y no se perdona No se puede asimilar Porque ya soy Pancho Pantera Solamente yo tengo La razón Gloria al señor Cada uno de nosotros Hermana Gloria al señor Tenemos un pensamiento Diferente Gloria al señor Fuera de la palabra De Dios Lo que es la palabra Bueno y aún En la palabra del señor Hay interpretaciones De diferentes maneras En la palabra del señor Porque unas Son bajo La dirección Del espíritu santo Y otras son Conforme la carne Conforme el hombre Por eso De que a veces En la palabra del señor Hay contienda Gloria al señor Nuevamente volvemos A lo mismo Porque el espíritu santo Y el contrario No se pueden poner De acuerdo Gloria al señor Pero cuando Ambos son dirigidos Por el espíritu santo Hermana Gloria al señor Entonces Hay un acuerdo Todas las cosas Vienen A bien Hermana Gloria al señor Entonces Gloria a Dios El que El que no se haga La voluntad De alguien El que no se lleve A cabo La cosa Que se puso Sobre la mesa Hermana Gloria al señor Eso no es motivo Gloria al señor Como para permitir Que un espíritu De enojo Gloria al señor Venga a tu vida No se hizo Gloria al señor Nosotros no podemos Pensar ya De esta manera Gloria al señor Nosotros tenemos Que pensar Diferente Gloria al señor Porque Si nos enojamos Si nos molestamos Hermana Gloria al señor Vamos a perder Estaba diciendo Una hermana ¿Cómo le hace usted Para soportar Los 40 Los 50 Tipos de pensamiento Gloria al señor Le digo Pues es que es bien fácil Le digo No soy yo Es Dios Si fuera yo Si yo leiro El ligueiro Gloria al señor Pero como no soy yo Hermana Gloria al señor Es Dios Gloria a Dios Por eso es de que Necesitamos Y necesitamos Cada uno de nosotros Tener esa Esa Ese entendimiento Gloria al señor ¿Por qué? Porque no todos Somos pastores No todos somos Profetas No todos somos Maestros Gloria al señor Entonces cada quien Gloria al señor Tenemos que tener Ese discernimiento Gloria al señor Que no podemos Estar de acuerdo En decir ¿Sabes qué? O lo haces O lo haces Gloria al señor Si eres capataz Gloria al señor Quizás vas a defender A tu patrón ¿Sabes qué? El patrón dice Que le tienes que hacer así Y así le vas a hacer Pero en lo espiritual Gloria al señor Ni Dios mismo No pudo forzar A nadie La escritura Ahora dice Que los forcemos Entrar por esas puertas Gloria al señor Pero Es difícil Hermano Gloria al señor Para el hombre Para el humano Es difícil Tratar de forzar A alguien A hacer las cosas Gloria al señor Me estoy dando Que la hermana Pensaba volar Gloria al señor ¿Eh? Pero hay un Dios Poderoso Que no lo dejó hacer Sus motivos Tendrá Algo Vio Gloria al señor Quizás como los otros Que han visto Y no han dicho nada Gloria al señor Pero ya después Mandan mensajes Alábele que él vive Hermana Gloria al señor Después Hermana Gloria al señor Te das cuenta El motivo Por el cual Se aleja Y ya después La vergüenza La pena Ya no quieren volver Porque le da vergüenza Les da pena Hermano Gloria al señor En lugar de pararse ¿Sabe qué? Pastor no me gustó Esta situación No me gustó Esto que sucedió Ahora Gloria al señor Yo tengo todo el tiempo Del mundo Para escucharlo Hermano Gloria al señor Si usted Si usted viene Tenemos que estar En comunión En comunión con dios Para poder entender Hermana Gloria al señor Ser sensibles Ser sensibles a la presencia De Dios Para cuando Dios te hable Gloria a Dios Puedas acelerar O puedes Meter El freno ¿Cuántos Salaban en nombre Señor Jesucristo? Gloria a Dios Pero le dijo Le dijo al señor ¿Cuántas veces Tengo que perdonar A mi hermano? Siete veces Setenta veces siete Cuatrocientas noventa Al año no Al día Gloria al señor Entonces Hermana Gloria a Dios Nosotros mismos No podemos Soportar Cualquier pequeñez Una cosa pequeña No podemos soportarle Hermano Gloria al señor Si no nos gusta algo Hermano Simplemente Nos vamos Nos paramos Y damos media vuelta Y ahí nos vemos Gloria al señor Huyéndole Hermano Gloria a Dios A Dios Porque Dios Quiere transformarte Dios quiere subirte A la rueda El alfarero Él quiere hacer Una vasija De honra contigo Pero no Te dejas Hermano Te bajas Te bajas Y una cosa Gloria al señor Si usted no pasa La prueba El señor Lo va a levantar Gloria a Dios Esa prueba Porque él no te va a dar Algo que tú No puedas soportar Dos, tres meses Y esa misma situación Va a volver Gloria al señor Y si no la pasas Nuevamente El señor Va a levantar eso Gloria a Dios Pero al tiempo Te la va a volver a dar Gloria al señor Que vamos a hacer Cada vez que tengamos Una 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 prueba Que vamos a hacer Vamos a huir De congregación En congregación Y todos Y todos están mal Menos yo Todos Gloria a Dios Ya recorrí Todo el área De la bahía Ya recorrí El east side El west side North side Gloria a Dios Ya recorrieron Todos los sides Gloria al señor Y no encuentran Una iglesia perfecta Gloria a Dios Y no la vas a encontrar Porque el problema Es tu iglesia O sea En pocas palabras Tú eres la iglesia Tú eres el templo Del espíritu santo Y el problema Eres tú hermano Gloria al señor Porque en lugar De orar En lugar de interceder Hermano Gloria al señor Está haciendo Una estadística más Está haciendo Un problema más Gloria al señor Cómo podemos Solucionar el problema Cómo podemos Solucionar Darle Darle la solución Al problema Gloria al señor Orando Intercediendo Enfrentando las cosas Hermano Gloria al señor No huyendo No corriendo Hermano Gloria al señor Porque no vamos A poder Solucionar Nada Cuántos alaban En nombre del señor Gloria a Dios El apóstol Pablo Escribió en la epístola De los corintios De Éfeso Lo siguiente Efesios 4 29 al 32 Dice Ninguna palabra Corrompida Salga de vuestra boca Sino Sino la que sea buena Para la necesaria Edificación A fin de dar Gracias A fin de dar Gracias A los oyentes Y no Contristáis Al Espíritu Santo De Dios Con el cual Fuiste sellados Para el día De la redención Quítese De vosotros Toda amargura Enojo Ira Gritería Y maledicencia Y toda malicia Y toda malicia Ante sed Benignos Unos con otros Misericordiosos Perdonados Unos a los otros Como Dios También Os perdonó A vosotros En Cristo Jesús Son las recomendaciones Hermanos Gloria al Señor Que tiene Dios Para con nosotros Pero que sucede Hermano Gloria al Señor Llegamos a la casa Y empezamos O vamos en el carro Y empezamos a gritar Empezamos a gritarle Al hijo A la esposa Gloria a Dios O al perro Al gato Gloria al Señor Empezamos a gritar A todo A todo mundo Gloria a Dios Entonces Hermano Yo sé que Que hay veces Que Dicen Wow Ya me llenó La Ya me llenó El vaso Ya me llenó El buche De piedritas Decimos muchos Gloria al Señor Pero Y donde está La paz del Señor Donde está El amor de Cristo Donde está Hermano Gloria al Señor Si tenemos El Espíritu De Dios Hermano Gloria a Dios ¿Cuáles son los frutos Del Espíritu Santo? La paz Mansedumbre Paciencia Gozo Benignidad Hermano Gloria al Señor Solamente Dios nos puede dar Hermano Gloria a Dios Estos frutos Entonces Tenemos que ver Nosotros Hermano Gloria al Señor Porque muchas veces Decimos Hoy yo estoy lleno Con el Espíritu Santo Gloria al Señor Pero todavía Le sale la culebrilla Ahí Todavía le sale Una mala palabrilla Por ahí Todavía le gusta Oír ahí A los rasos A Paquita Al barrio Gloria al Señor O quizás No es tan Tan vulgar Gloria al Señor Pero todavía Ahí le gusta Oír a A Chayán Quizás A los bookies Dijo el hermano A los A los A los A los A los A los Gloria a Dios Entonces Hermano Gloria al Señor La tentación La tentación Es mucho Sí Hermana Gloria al Señor Pero Dios Dios Hermana Gloria a Dios Su Espíritu Santo Nos redargulle Gloria a Dios Nos redargulle ¿Qué le sucede Cuando usted va al doctor? Con tan solo verle La presión Se les Se les eleva Con tan solo Ir al dentista Ya está temblando Porque Cuando está oyendo El taladro En la boca Hermana Gloria al Señor La presión Se le eleva Gloria a Dios Entonces El Espíritu Santo Hermana Gloria a Dios Cuando estás a punto De hacer algo El Espíritu Santo Te hace sentir Y cuando tú sientes Que el Espíritu Santo Te está redargullando No hagas la cosa Si es mala O si es buena ¿Sabes qué? Adelante Dios te está impulsando A que hagas Las cosas buenas Alábele pues Que él vive Hermana Gloria a Dios De acuerdo con el mandato Del apóstol El vivir la vida cristiana No consiste En observar Una lista De prohibiciones Sino en cultivar Virtudes Positivas Desechando Todo tipo De críticas Gloria al Señor Si la palabra De Dios dice Que cuando nos reunamos Sea para Hablar salmos Gloria al Señor Hablar las cosas De Dios Pero que pasa Hermana Gloria al Señor Vamos y nos juntamos Gloria al Señor Y empezamos a hablar Del hermano Te fijaste El hermano Te fijaste El hermana Te fijaste Los zapatos Que trae Te fijaste El vestido Hermano No estamos hablando Cosas Que te edifiquen Estás hablando Destrucción Hermana Gloria al Señor Entonces yo no creo Que usted sea Un bote de basura Para escuchar Todo eso Hermano Gloria al Señor O si No verdad Gloria al Señor No podemos ser Bote de basura Para escuchar Lo que aquella persona Va a venir A ponerte Gloria a Dios A contaminarte A ensuciar Tu corazón Hermano Gloria al Señor Así es que Si alguien te llama Si alguien empieza A decir algo mal De una mensaje Sabes que Hermana Gloria al Señor Pero mejor vamos a orar Que te parece Yo le aseguro Que cuando le diga Vamos a orar Y a ayunar Tengo que hacer cosas Ahí lo miro Gloria al Señor Se te va a alejar Hermano Gloria al Señor Porque tu espíritu No va a poder No va a poder Mezclarse Con el espíritu De la otra persona Gloria al Señor Porque no va a edificar Va a destruir Hermano Gloria al Señor En el griego La traducción Más acertada Para la palabra Sean Es Sigan demostrando Ser benignos O bondadosos Misericordiosos Significa De corazón tierno Perdonarse Mutuamente La única manera De perdonar Es por medio Del perdón divino Que nosotros mismos Hemos recibido Ya después De que conocimos O venimos A los pies de Cristo Gloria al Señor Gloria al Señor En la gloria de Dios Tenemos Cosas Gloria a Dios En que pensar Si la palabra de Dios Nos dice Nos dice que es lo que Tenemos que ser Bondadosos No podemos dejar Hermano Gloria al Señor Que el espíritu De amargura Este cultivándose Dentro de nosotros No podemos dejar No podemos dejar Que el odio Se esté Manifestando Dentro de nosotros Gloria al Señor Porque podemos Estar llenos De odio Aquí adentro Los amo En el Señor Hermanos Gloria al Señor Gloria a Dios Podemos estar Haciendo eso La palabra De Dios No se equivoca Dice que en aquellos días Muchos van a decir Señor en tu nombre Dios va a decir Apartado de mí A ser de maldad Yo no te conozco Gloria al Señor Entonces Nosotros tenemos Que estar Con los ojos abiertos Tenemos que estar Con los oídos abiertos Gloria al Señor Estamos Quizás en los posteros días En los últimos días Gloria al Señor Pero aún Dice el Señor No te preocupes Todavía falta Que suelten El chamunquín Por mil años Gloria al Señor Así que Usted ve Un montón de profecías Ahí en el Facebook Y ya estamos En los últimos días Todavía falta Que se manifieste El anticristo El falso profeta Que suelten A la bestia Por un año Por mil años Gloria al Señor Así es que hermanos ¿Eh? ¿Por qué Se dejan engañar? Gloria al Señor ¿O por qué preocuparse? Gloria al Señor Si Cristo viene ahora Gloria al Señor No le voy a decir Eso Gloria a Dios ¿Por qué nos vamos A asustar Gloria al Señor Si tiembla Si nos Si nos amegamos En agua Gloria al Señor O si tiembla La tierra Gloria al Señor Tranquilo ¿Eh? ¿Cuántas profecías Dicían que hace Como una semana En 72 horas Va a caer un terremoto Que va a ser esto Y que va a ser el otro Pura mentira Pura Lo que la gente Nada más está Asustando Y al último La gente no quiere Nada con Dios Porque esos cristianos Son unos mentirosos Están diciendo Puras profecías Falsas Bueno tenemos que tener Cuidado Pero si leemos La escritura No tenemos De qué preocuparnos Gloria al Señor Alábele pues Que él vive hermano Las consecuencias De la amargura La Biblia enseña Que las relaciones Interrumpidas Provocan Oscuridad En la vida En la vida El apóstol Juan Escribió en Primera de Juan Capítulo 2 Verso 9 al 11 Que dice El que dice Que está en la luz Y aborrece A su hermano Está todavía En tinieblas El que ama A su hermano Permanece En la luz Y en él No hay tropiezo Porque el que aborrece A su hermano Está en tinieblas Y anda en tinieblas Y no sabe A dónde va Porque las tinieblas Le han cegado Sus ojos Gloria al Señor Y aquí se repite Cada rato Gloria al Señor Que el árbol Se conoce Por sus frutos Gloria al Señor Así es que Gloria al Señor Vamos a escucharlo todo Vamos a retener Lo bueno Y lo malo Pues al bote de la basura Ese sí Tírelo hermano Gloria al Señor No podemos En la gloria de Dios Almacenar cosas O hacernos En la gloria del Señor La idea de que Somos salvos Y tenemos Malos frutos Tenemos malos frutos Gloria al Señor Así es que Para estar preparados Para cuando suene La trompeta Gloria al Señor Necesita escudriñarse Sea Sea sincero Con usted mismo Gloria al Señor Porque si nos paramos Enfrente del espejo Y nos estamos viendo Y que estamos bien guapos Gloria al Señor Pero ya se nos ven Las patas de gallo Acá por los lados Gloria al Señor La sabiduría Gloria al Señor Ya se nos ve Entonces No podemos No podemos Engañarnos A nosotros mismos Gloria al Señor Le dan no nos la podemos quitar Gloria al Señor Tienes 20 años Tienes 20 años Tienes 50 años Aunque te Aunque te vistas De seda Hermano Gloria al Señor Vas a seguir siendo El mismo monkey Gloria al Señor Aunque de todas maneras Vas a tener esa edad Gloria al Señor Y te van a doler Los huesos Te van a doler Las rodillas Ya no vas a poder caminar Ya no vas a poder correr Ya no vas a poder montar En bicicleta Como lo hacías Cuando tenías 10 años Ya no vas a poder brincar Gloria al Señor Si usted mira El mateo se sube a la bocina Y va a brincar Y ni le va a doler Los pieses Pero brincamos nosotros Ya nos duele todo Hermano Gloria al Señor Te vas a abrocharte Los zapatos Y ya para enderezarte Ya te duele La cintura Gloria al Señor ¿Me entienden? Entonces son cosas Gloria al Señor Que no podemos ocultar Gloria al Señor Son cosas Que no podemos Engañar Hermano Gloria al Señor Aleluya El rechazo El rechazar Puede entregarnos En manos Del odio Oiganlo bien Miren estas Estas especificaciones El rechazar Puede entregarnos En manos del odio Cuando hay odio Las tinieblas Llegan Y el rumbo Se pierde Se pierde La perspectiva De la vida Y todas las relaciones Son distorsionadas El juicio Se vuelve Defectuoso La ruptura De relaciones Lleva a la persona A ser insensible La dureza Empieza A invadir El alma La persona Se vuelve Inconsciente De las heridas Que puede estar Causando a los demás A través de las palabras Acciones Y actitudes Las personas Encerradas En sí mismo La influyen Sentimentalmente Egocéntricamente Y no consideran Los sentimientos Y necesidades De otro Gloria al Señor Se fija Todas las cosas En más Gloria al Señor Que empiezan A acumularse Gloria a Dios Por una raíz De amargura Por algo Gloria a Dios Que me hicieron O por algo Que me imaginé Que hicieron Gloria al Señor Como empiezan A construirse Cosas Gloria al Señor Para destruir Nuestra vida Espiritual Hermano Gloria al Señor Hebreos 12 14 15 Nos dice Seguid La paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá Al Señor Dice Mirad bien No sea que Alguno deje Alcanzar La gracia De Dios Que brotando Alguna raíz De amargura O se estorbe Y por ella Muchos Sean Contaminados Gloria a Dios Que sencillo Decir Vamos a decir Gloria a Dios Si alguien Hizo una cosa Gloria a Dios Que si usted No hizo nada Gloria a Dios Pero que pasa Si nos Es que No lo hizo Como yo Le dije Es que No No me ayudó Es que No lo hizo Gloria al Señor Si nos ponemos Gloria al Señor A cargar Todos estos Pensamientos Gloria al Señor Lo que estamos Haciendo Es de que Nos estamos Contaminando A nosotros Mismos Gloria al Señor Y ya no solamente Eso Sino que ya Hermano Jesús Es que El hermano Lorenzo Dijo esto Y ya no solamente Me envenené yo Hermano Sino que ya voy a estar Envenenando Al hermano Jesús Gloria al Señor Y ya viene otro Y ya el hermano Va y le va a decir Es que Y le añidó Otro poquito Hermano Gloria al Señor Y ya se hizo Un chisme De este tamaño Hermano Gloria al Señor En lugar de decir Solamente Gloria a Dios Que Dios usó Al hermano Gloria a Dios Que el hermano No pudo Gloria al Señor Quizás para la próxima vez Gloria a Dios Pero lo importante Gloria al Señor Es de no cargar Cosas Que no le edifican Para nada Gloria al Señor Así es que hermano Gloria al Señor Dijo el Señor Jesucristo Al pueblo que entrares A la ciudad que vaya Gloria al Señor Y decirle la paz Del Señor Aleluya Y si la aceptan Bien Y si no Mira Sacúdete las manos Gloria al Señor Y saliendo del pueblo Mira Sacúdete los pies Gloria al Señor Y la paz Se va a regresar contigo Gloria al Señor Gloria a Dios Hermano Gloria al Señor Por eso Nosotros Los poquitos Que quedamos Que quedamos Gloria al Señor No se desanime Hermano Gloria al Señor ¿A dónde va Que más valga Gloria al Señor Si ya fue pagado Un precio? Gloria a Dios El Señor Jesucristo Ya pagó un precio Por usted Hermano Gloria al Señor ¿Por qué se va a ir Y despreciar Gloria a Dios Lo que el Señor Jesucristo Ha pagado por usted Gloria al Señor Para mí hermano Sería Una bendición Gloria al Señor Que el que se saliera Se saliera Pero para que abriera Una obra Hermano Porque Gloria a Dios Si te sales De las congregaciones Porque no estás De acuerdo Con algo Gloria al Señor Gloria al Señor Pero por qué Mejor No te sales Y edifica Una congregación Gloria a Dios Si yo alcanzo Veinte Tú vas a alcanzar Otros veinte Y ya somos cuarenta De lo contrario Hermano Gloria al Señor Vamos a hacer Treinta y nueve Gloria a Dios No vamos a hacer Cuarenta Porque si te vas Hermano Gloria al Señor Nomás vas a ir A contaminar O vas a ir A destruir Otra congregación O otra alma Hermano Gloria al Señor Necesitamos Hermano Gloria al Señor Estar más pendiente De todas las cosas Bueno ya les dije Lo malo de las cosas Ahora ahí les va El antídoto Porque tenemos Que saber el problema Y necesitamos saber La solución ¿Cuántos salaban En nombre del Señor Jesucristo? Proverbios dieciséis Aquí tengo varios Pasajes diferentes Hermano Gloria al Señor Salteados versículos Proverbios dieciséis Seis al siete Nos dice Ahí les va un antídoto Para que salen Las heridas Con misericordia Y verdad Se corrige El pecado Y con el temor De Jehová Los hombres Se apartan Del mal Cuando los caminos Del hombre Son agradables A Jehová Aún A sus enemigos Hace Estar En paz Con él Proverbios dieciséis Dieciocho Diecinueve Dice Antes del quebrantamiento Es la soberbia Y antes de la caída La altivez De espíritu Mejor es Humillar El espíritu Con los humildes Que repartir El despojo Con los soberbios Proverbios dieciséis Veinticinco Dice Hay camino Que parece Derecho al hombre Pero su fin Es Camino de muerte Gloria al Señor Así es que No crea Que porque se mira Bonito Gloria al Señor No piense que Está bueno Gloria al Señor Usted va a la tienda Y se encuentra Unos hermosos aguacates Gloria al Señor Los trae a la casa Y lo que pasa es que ya están todos negros por dentro Están bonitos Verdes Gloria al Señor Se ve unas naranjas hermosas Unos nectarines hermosos Pero se los trae a la casa Le da el primer mordisco al primero Y está ácido Está agrio hermano Gloria al Señor Que no puedes comértelo Gloria al Señor Entonces Gloria al Señor No te vayas Por la Apariencia Por la vista Gloria al Señor Si no antes Se magloria al Señor Prueba los espíritus Dice la palabra del Señor Hay que probarlos Se magloria al Señor Para ver De qué espíritus son Gloria al Señor Les digo Cuántos no se han parado Por aquí Detrás de este El púlpito Gloria al Señor Queriendo Le enderezar Queriendo Le exhortar Queriendo Le decir Pero y Y Gloria al Señor Hermano Gloria a Dios Entonces Hermano Gloria al Señor Que nos estén leyendo La palabra de Dios La palabra es santa Gloria al Señor Pero Quizás La vasija Es mala Gloria al Señor No podemos Hermano Gloria al Señor Poner vino nuevo En odres viejos Nos predicaron el sábado Gloria al Señor Entonces Nosotros Hermano Gloria al Señor Simplemente Tenemos que Permanecer firme Delante de la presencia Del Señor Gloria a Dios Un pasaje bíblico Que nos puede Ayudar Está largo Hermano San Mateo Dieciocho Veintitrés Al treinta y cinco Ya casi terminamos Hermano Gloria a Dios Dice en Mateo Dieciocho Veintitrés Al treinta y cinco Y esto le va a ayudar Bastante Por lo cual El reino de los cielos Es semejante A un rey Que quiso hacer Cuentas Con sus siervos Y comenzando A hacer cuentas Le fue presentado A uno Que le debía Diez mil talentos A este Como no pudo pagar Ordenó a su señor Venderle Y a su mujer E hijos Y todo lo que tenía Para que se le pagase La deuda Entonces Aquel siervo Postrado Le suplicaba Diciendo Señor Ten paciencia Conmigo Y yo te lo pagaré Todo El señor El señor De aquel siervo Movido a misericordia Le soltó Y le perdonó La deuda Pero saliendo Aquel siervo Ayúd a uno De sus consiervos Que le debía Cien denarios Y haciendo de él Le ahogaba Diciendo Págame Lo que me debes Entonces Su consiervo Postrado a sus pies Le rogaba Diciendo Ten paciencia Conmigo Y yo Te lo pagaré Todo Mas Él no quiso Si no fue Y le echó En la cárcel Hasta que pagase La deuda Viendo sus consiervos Lo que pasaba Se entristecieron Mucho Y fueron Y refirieron A su señor Lo que había Pasado Entonces Llamándole Su señor Le dijo Siervo malvado Toda Aquella deuda Te perdoné Porque me rogaste No debías Tú también Tener misericordia De tu consiervo Como yo tuve Misericordia De ti Entonces Su señor Enojado Le entregó A los verdugos Hasta que pagase Todo Lo que le debía Así también Mi padre celestial Hará con vosotros Si no perdonáis De todo corazón Cada uno A su hermano Sus ofensas Cuántas veces Tengo que perdonar Al que me ofende Gloria al señor Si Dios Hermano Gloria al señor Perdonó Tantas cosas Unos fuimos Peores Más peores Que otros Pero hermano Gloria al señor Así como Dios Tuvo misericordia De nosotros Nosotros también Tenemos que tener Misericordia De los demás Gloria al señor Y los demás Gloria al señor Tienen que tener Cuidado pues Gloria al señor De que también Tienen que ser Sensibles El señor Tuvo misericordia De su consiervo Gloria al señor De su siervo Pero el siervo No tuvo misericordia De su consiervo Gloria al señor Entonces hermano Ahí viene el problema Gloria a Dios Que si nosotros No tenemos misericordia Gloria al señor Entonces Dios No va a tener misericordia De nosotros Dios no va a poder Hermano Gloria al señor Tener misericordia Porque hermano Gloria al señor Porque no nos la merecemos No nos la merecemos Porque no perdonamos Hermano Gloria al señor Ahora Dios No puede No puede permanecer En un corazón Que tiene odio Rencor Amargura Gloria a Dios Un corazón Que está Que está Amargado Hermano Gloria al señor Pero lo bueno Hermano Gloria al señor Que hay vida Hay esperanza Hermano Gloria al señor Nosotros Tenemos que lograr Hermano Gloria al señor Se imagina O imagínese Nada más Si hubiese sucedido El terremoto Grande que decían Que iba a pasar Si por Casualidad Nos llegara A tocar algo Suceden cosas Hermano Tan rápido Que yo creo Que ni oportunidad Hay de arrepentimiento Que sucedió En México Aquella La Pemex Que explotó Que sucedió Con ellos Usted cree Que la gente Tuvo la oportunidad De decir Señor Me arrepiento No No hermano Gloria al señor Simplemente Llegó la muerte Gloria al señor Y se acabó La vida Gloria al señor Porque después De ahí Todavía Con el sufrimiento De haber hecho Pedazos Gloria al señor Todavía su alma Va a tener que dar Cuentas Gloria al señor Entonces nosotros Hermano Gloria al señor Lo que tenemos Que estar es Preocupados Hermano Gloria al señor Para cuando Vengan el señor Hermano Gloria al señor Poder entregar Buenas cuentas Como las Como las minas Al que le dio Tres Al que le dio Dos Al que le dio Uno Gloria al señor Siervos prudentes Señor Tres minas Me diste Mira Se multiplicaron Aquí hay seis Gloria al señor Pero si nos quedamos Como el insensato Hermano Gloria al señor Es que yo sé Que eres Dios poderoso Pero tenía vergüenza De hablar de ti No pude hablarle A los hermanos No le pude Hablar a las almas Perdidas No puede orar Por los enfermos No pude señor No tuve tiempo Gloria al señor Estás enterrando Hermano Gloria al señor Lo que Dios Ha depositado En ti Hermano Gloria al señor Así es que hermano Gloria a Dios Hay tanta Tanta palabra Hermano Gloria al señor Que yo quiero Animarle a usted Hermano Gloria al señor En esta noche Que abra su corazón Hermano Gloria al señor Y vacíe Gloria al señor Todo aquello Que esté Estorbando En su vida Todo pensamiento Si fue Gloria a Dios Y si no fue Gloria a Dios Hermano Gloria al señor Pero no guarde Sentimientos En su corazón Hermano Gloria al señor Si quiere un día Tener un encuentro Ser salvo Por el señor Jesucristo Entonces Necesita sacar De usted Todo odio Todo rencor Hermano Gloria al señor Todo aquello Que le esté estorbando Hermano Gloria al señor Y no va a confesármelo A mí Usted va a decir Sabes que Dios Yo tengo este enojo Este odio Este rencor Contra mi hermano Contra mi hermana Gloria al señor Pero me está acabando Me está aniquilando Me está matando Ya no puedo Alavantar mis manos Ya no puedo adorarte Ya no puedo gritar Aleluya ¿Por qué? Porque el corazón Está engrosado Dijo la hermana Que tenía Grasa en el hígado Nosotros tenemos Odio así En el corazón Hermano Tenemos cáncer Tenemos cangrena Estamos con el corazón Así saturados Hermano Gloria al señor Que el espíritu santo No puede entrar Porque no lo dejamos Estamos alimentando El odio El rencor La ira Estamos provocando Que el hermano Este contra la hermana Gloria al señor Necesitamos En la gloria al señor Dejarle todo esto Al señor Jesús Este fue tu programa Levantando al caído Si este programa Ha sido de bendición No dude En llamarnos Al 408 621 9597 Y nosotros Con gusto Le enviaremos Una copia gratis Del programa Para más información Envíanos un correo Electrónico A TAMSJ Arroba Live Punto com Yo los bendiga